La tecnología entró hoy por la puerta grande de la bolsa de Nueva York. Y es que Jack Torsey, cofundador de Twitter, asistió hoy al estreno en el parqué de su nuevo proyecto Square. Se trata de una empresa de servicios de pagos móviles que cotizará en el mercado de valores neoyorquino con el símbolo SQ. Los títulos de la firma debutaron con un precio inicial de 9 dólares debajo de lo previsto, pero remontaron dos horas después consiguiendo una fuerte subida de sus acciones superior al 50%. Dorsey y sus colaboradores disfrutaron de la expectación generada en Wall Street y quiso inmortalizar el momento con su teléfono móvil, símbolo y herramienta de los proyectos tecnológicos que le han hecho famoso en todo el mundo.